12 de abril del 2023, miércoles de la octava de Pascua, lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquel tiempo, Pedro y Juan subieron al templo para la oración vespertina, a eso de las 3 de la tarde. Había allí un hombre lisiado de nacimiento a quien diariamente llevaban y ponían ante la puerta llamada la hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aquel hombre al ver a Pedro y a Juan cuando iban a entrar les pidió limosna. Pedro y Juan miraron en él los ojos y Pedro les dijo, míranos. El hombre se quedó mirándolos en espera de que le dieran algo. Entonces Pedro le dijo, no tengo ni oro ni plata, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y camina. Y tomándolo de la mano, lo incorporó. Al instante sus pies y sus tobillos adquirieron firmeza. De un salto se puso de pie, empezó a andar y entró con ellos al templo caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el mundo lo vio caminar y alabar a Dios. Y al darse cuenta de que era él mismo que pedía limosna sentado junto a la puerta hermosa del templo, quedaron llenos de miedo y no salían de su asombro por lo que había sucedido. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos once kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que Él sería el libertador de Israel, y sin embargo, han pasado ya tres días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro. No encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, ¿Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas? ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la escritura que se referían a Él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, Él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo, Quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Pero a Él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro. Con razón nuestro corazón ardía, mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, los cuales les dijeron, Deberas ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. El encuentro de Jesús con esos dos discípulos parece ser del todo casual. Se parece a uno de tantos cruces que suceden en la vida. Los dos discípulos caminan pensando y un desconocido se acerca a ellos. Es Jesús, pero sus ojos no son capaces de reconocerlo. Y entonces Jesús comienza su terapia de esperanza. Esto que sucede en este camino es una terapia de la esperanza. ¿Quién la hace? Jesús. Sobre toda pregunta y escucha. Nuestro Dios no es un Dios entrometido. Incluso si ya conoce el motivo de la decepción de esos dos, les deja el tiempo para poder comprender en profundidad la amargura que les ha vencido. Sale una confesión que es como un coro de la existencia humana. Nosotros esperábamos, pero nosotros esperábamos. ¿Cuántas tristrezas? ¿Cuántas derrotas? ¿Cuántos fracasos hay en la vida de cada persona? En el fondo, todos somos un poco como esos dos discípulos. ¿Cuántas veces en la vida hemos esperado? ¿Cuántas veces nos hemos sentido a un paso de la felicidad? Y después nos hemos encontrado de nuevo en tierra decepcionados. Pero Jesús camina con todas las personas desconfiadas que van cabizbajos. Y caminando con ellos de forma discreta, consigue dar de nuevo esperanza. Papa Francisco Audiencia General Plaza San Pedro Miércoles 24 de Mayo del 2017 ¡Gracias! ¡Gracias!